¿Cómo podemos formar profesionales y técnicos de salud que sepan trabajar en equipo? Que aprendan a dialogar con las comunidades, que conozcan la realidad de los territorios para responder de manera conjunta con las personas, con las comunidades sobre su realidad el cómo proteger, cuidar, prevenir y atender a salud.